Hola, me llamo Elena y este año vine en julio a estudiar a Toronto, viene mi mes. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es por las mañanas ir a clase y luego por las tardes hacemos actividades y me lo estoy pasando súper bien y yo por mi Elena, yo voy a dejar el que viene de pequeño. Y bueno, hice muchísimos amigos como Elisa, Ana, Eli, María y Alejandra y también pues ven mi familia, estoy con una familia y una niña pequeña que me tratan súper bien y siempre me dicen que tal estoy, no sé qué y me lo estoy pasando muy bien y bueno, chao.